Música Ya canse la mano, toca doña Pina al profe Música Ahora comprendo que es imposible Porque ya ni muerto te dejo de amar Música Dormido te sueño, despierto y te miro Muy dentro de mi alma siempre vivirás Música No puedo olvidarte, yo quiero seguirte Que me lleve lejos a donde tú estás Música Al pie de la tumba Música Quisiera escuchar tu voz Quisiera abrazarte, quisiera besarte Pero es imposible, esto ya estás con Dios Música 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 No puedo olvidarte, yo quiero seguirte Que me lleve lejos a donde tú estás Música Música Quisiera escuchar tu voz Música 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 Música